La comunidad parroquial de la catedral se dispone para este mes de noviembre a realizar el telebingo que tendrá como objetivo recolectar fondos para terminar los arreglos de la iglesia matriz de la ciudad y ejecutar algunas obras sociales. Pueden jugarlo vía online, ya estamos haciendo todo lo de la plataforma, todo como se va a transmitir en directo para que las personas puedan vincularse y jugar desde la casa. Obviamente los que viven fuera de Ocaña para que los que estamos aquí celebremos en familia, los que viven fuera lo van a hacer a través de las redes. Y también se les va a ir entregando los premios, económicamente se les va a consignar a las personas que ganen si están fuera de Ocaña. ¿Para qué es esta obra social? El 10% para una aparta de estudio, para una familia. Estos días yo les agradezco que nos acompañen en el lote donde vamos a explanar para ir adelantando ese trabajito con una familia que siempre ha trabajado como agente de pastoral en la catedral y queremos hacerle ese regalo este año. El 10%, el 20% para la Casa de la Misericordia en el Llano y el restante si es para terminar las obras de la catedral. Los arreglos de la catedral tienen que ver con el embellecimiento del presbiterio y otras obras dentro del templo parroquial. Es lo mismo que empezamos el año pasado con todo lo que era echar las placas y eso de cemento en el coro y allí en el presbiterio. Esa parte la pagamos con los recursos del año pasado, van más o menos 70 millones. Estamos debiendo 51 millones de pesos, que es lo que nos queda restando de la madera. La boletería está disponible en el despacho de la catedral y con los agentes de pastoral. Ya tenemos la publicidad, se empezó a distribuir todas las eucaristías, ya tenemos las boleticas aquí en la oficina del despacho de la catedral. En los barrios los agentes de pastoral de la catedral también las están llevando. Bueno, se comunican con nosotros en la página en Facebook también de la catedral, allí les vamos dando toda la información. Los interesados pueden acercarse a la catedral Santa Ana y aportar para el telebingo que será de buena ayuda para ejecutar las actividades propuestas.